Música Es la 24 edición de las noches de compra navideñas El emblema es diversión y negocios con prevención Diversión y negocios con prevención La Cámara de Comercio y las autoridades alistan noches de compra en Estelí Especialista advierte que aglomeración es principal riesgo de contagio del COVID-19 Directivos de la Cámara de Comercio de Estelí Decidieron realizar las noches de compra navideña este próximo sábado 12 y sábado 19 de diciembre Que tiene como objetivo la recreación familiar y promover las ventas en el comercio esteliano Carlos Palacio, directivo de la Cámara de Comercio, explicó lo siguiente Vamos a tener una tarima inaugural en el semáforo del parque central Tendremos espectáculos culturales, concursos, grupos de danza, conjunto musical, acto inaugural con autoridades municipales El alcalde sandinista Francisco Valenzuela y el jefe de la policía en Estelí Comisionado Mayor Alejandro Ruiz se refirieron al evento Nos hemos reunido previamente para valorar la conveniencia de esta movilización Y efectivamente nosotros llegamos a la conclusión de consenso De que acatando y promoviendo una campaña permanente de prevención Con las medidas que se nos ha indicado de parte del Ministerio de Salud Y también el empoderamiento de la familia, de las personas En el manejo precisamente del ambiente sano Podemos Nos visitan cantidades de personas de diferentes departamentos Y este evento por supuesto requiere la atención, el cuido, la prevención, la organización De toda una serie de actividades que nos lleven a desarrollar el evento sin ninguna incidencia Las noches de compra navideña se caracterizan por la participación de al menos unas 30.000 personas Que recorren la calle central Que se convierte en una avenida peatonal Donde además de presenciar números culturales Los visitantes pueden hacer sus compras en todas las tiendas y negocios participantes La especialista en diabetes, doctora Carmen Suárez Quien ha estado al frente en atención de pacientes COVID desde su clínica privada Opinó que la realización de esta actividad es un error y falta de humanismo Por el riesgo que representa en medio de la pandemia Gran error, gran error, gran error Una falta de respeto a la población Principalmente a las personas muy vulnerables a la enfermedad Personas de tercera edad Es un irrespeto, es un abuso Con algunas medidas que se pueda tomar Hay algunas medidas que pueda valer para este tipo de eventos Sabe que las medidas fueron ya más que orientadas en todos los colegios Se tomaron las medidas pertinentes para todos los colegios Para los negocios Y aún así tuvimos buen repunte de esta enfermedad, de esta pandemia Y generalmente las personas que asisten a esos eventos no han tenido la conciencia Porque si usted se fija, yo lo he visto en los programas en tele En todo eso, bacanales, carnavales Andan sin protección Por mucho que uno les haga conciencia a las personas Pienso que eso ya es también parte de uno como humano Que no estamos sensibles Desde Esteli, informó Roberto Mora Gracias por ver el video Gracias por ver el video